Plegaria para abrir caminos hacia la suerte, abundancia, prosperidad, fortuna y riqueza. Que esta plegaria te brinde inspiración y fortaleza en tu búsqueda de la suerte, abundancia, prosperidad, fortuna y riqueza. Comencemos. Oh poderoso y bondadoso Creador, te invocamos en este momento con humildad y gratitud, buscando tu guía y bendiciones en nuestros caminos hacia la abundancia y la prosperidad. Concédenos la sabiduría para reconocer las oportunidades que se nos presentan y la valentía para aprovecharlas con confianza y determinación. Abre nuestros ojos a las posibilidades infinitas que nos rodean y ayúdanos a tomar decisiones sabias que nos lleven hacia la realización de nuestros sueños. Que cada paso que demos esté marcado por tu luz divina, iluminando nuestro camino con claridad y certeza. Que nuestras acciones estén alineadas con tu voluntad y que podamos servir al mundo con generosidad y amor. Que la suerte y la fortuna nos acompañen en cada empresa y que la abundancia fluya hacia nosotros en todas sus formas. Que nuestros esfuerzos sean recompensados con prosperidad y que nuestra riqueza sea compartida para bendición de todos. Que nuestros esfuerzos sean recompensados. y recibir más contenido inspirador y reflexivo. Recuerda que el camino hacia la sanación y el autoconocimiento es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Dios te bendiga.